Las palabras del señor presidente de la república, Pedro Castillo Terrones. Fuerte aplauso para él. Doctor, es un honor conocerla y saludarla. Señor gobernador, doctor Aníbal, premier, ministro de estado, doctor Condori, señor perfecto. Queridos compatriotas, acabamos de recorrer este hospital y queda bajo la responsabilidad de nuestro ministro para que atienda inmediatamente en lo que tiene que ver su infraestructura, su equipamiento. Cuando he hecho el recorrido, se acerca a una señora y nos dice que están obligados por la no atención, porque no es porque no la quiere el personal, sino que porque no, como siempre, no la hubo, le mandan a hacer análisis fuera. Vamos a disponer, señor ministro, disponga usted que a la brevedad posible el requerimiento que está haciendo el doctor, una máquina inmediatamente para hacer análisis en este hospital a la brevedad posible. Hay la necesidad también de traer acá un médico intensivista, porque es necesario dar la mano, apoyar al personal médico y a la brevedad posible con nuestro gobernador regional, ver de qué manera también este hospital ya no puede tener esta realidad. Para eso hemos venido, no tomaron la foto, sino para tener contacto con ustedes, que nos apena mucho la situación que está, no solamente en un hospital, en la capital de la región. Si así está acá en el corazón de la región, miren cómo estará pues el interior del país, el interior de la región. Acabamos de tener una reunión con los alcaldes, la tercera semana de marzo, vamos a estar acá instalando el MUNI ejecutivo, donde queremos que participen también nuestros médicos, que participen la sociedad, que participen los alcaldes delegados, que participen los dirigentes de las organizaciones, el consejo regional, los directores regionales, también juntamente con su gobernador regional. volveremos traiendo soluciones inmediatas, que eso es lo que necesita el país. Yo los agradezco bastante, esperemos también de que cuando nosotros convoquemos al pueblo, también hay que hacer un sinceramiento de las necesidades y ver de qué manera empujamos este carro para que la salud ya no sea más una situación de estar mendigando, sino que lleguemos a cada uno de los pueblos. Es nuestra tarea, doctor, a trabajar y que de nosotros esta responsabilidad que tienen que desplazarse la tercera semana. Todos los ministros, junto conmigo, vamos a venir la última semana de marzo para ver los temas urgentes en salud, en educación, en transporte y todo lo que tiene que ver con la región. Muchas gracias. Muchas gracias al señor presidente de la República, Pedro Castillo. Gracias. Gracias. Por eso estamos acá, para ver la necesidad de este pueblo. Un pueblo así no puede estar sufriendo de un motivo. Gracias. 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 Gracias.